Justamente por la jueza de la Corte Nacional de Justicia a la Asamblea Provocó la intervención de dos legisladores El asambleísta proponente de este texto El legislador Eliseo Azuero, asambleísta por sucumbíos independiente Quien básicamente refirió que el pleno no debe pronunciarse de manera expresa Sobre intervenir en un proceso relativo a un expresidente o un ex vicepresidente Dijo que no es procedente esta solicitud Ya que Rafael Correa y Jorge Glass no ostentan los cargos de primer y segundo mandatario respectivamente Fue lo que manifestó el asambleísta Eliseo Azuero A esta intervención le siguió la del legislador por pichincha por la revolución ciudadana Franklin Samaniego Para esta votación se registraron 118 legisladores de un total de 137 Hasta este momento las cuatro opciones han sido utilizadas Los resultados 78 votos afirmativos 35 negativos Un blanco Cuatro abstenciones Ha sido aprobado el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Eliseo Azuero Siguiente punto por favor